Nosotros somos criadores guianos un poquito del tema para tratar otro punto de coyuntura igualmente importante y es precisamente las acusaciones contra el Ministro del Interior, Daniel Urresti. Precisamente queremos conocer la opinión del congresista Carlos Tumino, que también es un militar en retiro, respecto a lo que se está señalando sobre Daniel Urresti. Él ha dicho que no tiene sangre en las manos y que es un proceso bastante antiguo, además. Mira, yo con relación al caso del Ministro Urresti, no voy a hacer ningún tipo de declaración de índole político. Yo sí me quiero expresar como un oficial que hizo 40 años de servicio a la Marina, 3 años de trabajo en el Ministerio de Defensa y la verdad que hasta cuándo vamos a seguir persiguiendo a quienes derrotaron a Sendero Luminoso y a Tupac Amaro, dos movimientos muy sanguinarios y que los persigamos hoy a esos oficiales por la autoridad mediata por el vino del hecho y no puedan vivir en paz, 28 años, 26, 30 años después, ¿seguimos en esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene que continuar esta persecución? Porque es una persecución que sí, lo hemos visto muy de cerca, quienes hemos vestido en un uniforme, en casos muchos de gente inocente. ¿Es Daniel Urresti perseguido entonces? Mira, yo no sé si yo no me quiero expresar, porque podría ser un tema de índole político. Yo no quiero ni entrar a un lado ni al otro, pero sí mi soberanía para todo aquel que vestió en uniforme y sigue perseguido hoy, tantos años después, por autoría mediata. ¿Acaso que los han visto disparándole a alguien? ¿Tienen pólvora en la mano? A ver, yo quisiera ver a cualquier civil en la calle que lo estuvieran persiguiendo por una declaración de una persona y acusándole de un asesinato. Yo quisiera verlos, a ver cómo llevan esa cruz. Sin embargo, su lideresa sí ha sido bastante crítica. Ella incluso ha señalado que tendríamos, en alusión además al presidente de Ian Tumala, probablemente otro capitán Carlos. Por eso no voy a hacer ninguna declaración índole político. Yo, acá, se tiene que respetar que yo soy, ante todo, un oficial con 40 años de servicio y que también puso el pecho como infante de Marina en esta lucha contra el sendero luminoso y Tupac Amaro. Dos movimientos considerados los más sanguinarios del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, que llevaron su agresión a la sociedad peruana o dio al Estado peruano dentro de la sociedad. Fueron muy, muy sanguinarios. Y la verdad, que yo no quiero entrar en contradicciones políticas, pero sí mi solidaridad profunda, permanente, para siempre, a quienes pusieron el pecho en defensa de la canallada que hizo sendero luminoso con el Perú. ¿Debería un recién un paso de costado? Yo no quiero expresarme si tiene que dar un paso o no al costado del ministro Urestes y por qué no lo nombraron, por qué no lo nombraron, en temas políticos. Yo sí me solidarizo con todo aquel que es perseguido hoy día. Bueno, en todo caso, el presidente Urestes ha señalado que el presidente Ayuntumala sabía de este proceso. ¿Le considera que fue prudente, nombrado, sabiendo que probablemente se iba a recordar? No sé si él pensó en algún momento en el presidente de la República de que este caso puede servir para que los peruanos reflexionemos sobre todos esos militares que hoy, en silencio, no con el caso Urestes, cargan esa cruz de acusaciones sin fundamentos, fundamentadas en estas teorías... ...de la Argentina, de la autoría inmediata y el dominio del hecho. ¿Condresista Pudino? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, congresista. ¿Qué tal? Carla Jarab, ¿qué tal? Hola, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Congresista, pero no es mejor esperar que termine el proceso, que termine la investigación y finalmente, luego de que haya una sentencia, porque para eso está la justicia, ¿no es cierto? Y habría que creer en nuestras instituciones. Esperar que haya una sentencia para poder opinar al respecto y no rápidamente decir que es una persecución, que es una venganza, en el caso de Urestes, por lo menos. Es que estos procesos tienen 20 años, 30 años, y eso es hacer justicia en el Perú. Eso también tenemos que pensar. Este proceso es del año pasado, congresista. Este proceso empezó el año pasado, en 2013. No, pero este es un proceso que ya tiene sentenciado, que llegó hasta la Corte Suprema y que se ha reabierto para este caso. Por el caso de Urestes, ¿no? Y así es, en este proceso hay otros en la misma condición, para muchos militares que se les continúa persiguiendo y seguramente van a seguir persiguiendo hasta sus cenizas, cuando ya no estén en este mundo. Pero bueno, digamos, hay militares también que se equivocaron, ¿cierto? Y digamos, si hay ciertas dudas, no es mejor que se investigue, porque, digamos, si no hay nada que se deba ante la justicia, bueno, que se desinvestigue. Yo estoy de acuerdo con las investigaciones, pero no con las persecuciones. Y esas investigaciones que continúan y continúan y pasan los años y sigues ahí perseguido, sin poder salir del país, metido en una cárcel, ¿eso qué cosa es? ¿Eso es justicia? ¿Eso hay que defender en el Perú? ¿Un país en medio de desarrollo que atrasa su democracia? Bueno, pero en el caso del Perú, como le digo, es un caso abierto desde el 2013, que obviamente todavía no tiene esa evidencia porque está en investigación. Sí, pero a él lo acusan, como lo he dicho, de una persona, como a muchos militares. O sea, por esa famosa autoría inmediata, ¿acaso le han encontrado pérdola en la mano? ¿Acaso hay una prueba fehaciente de que estuvo en algún asesinato? Y así, como él, hay otros militares de la misma condición. Y no terminan nunca esos procesos. Y los llevan a esos militares, a Yacucho, a diferentes deportes. Y la verdad que es lamentable todo esto que está sucediendo. Tiene que sacarle su bolsillo. Ahora, políticamente, ¿qué daño le hace al Ejecutivo la presencia del Resti en estos momentos, en este proceso? Sí, mira, yo no voy a expresarme si debe quedarse, debe no quedarse, como ministro, ni que por qué lo nombraron, y cosas por el estilo de índole político. Yo me solidarizo con todo aquel que ha perseguido el día de la justicia peruana en forma injusta. Pero usted es político, con resistencia. Y yo le pregunto eso porque muchas veces es su bancada la que cuestiona las decisiones políticas del Ejecutivo y los que hacen el pedido de interpelaciones y de censura a los ministros de Estado. Y por eso se lo estoy preguntando. Claro, porque yo no voy a declarar nada político, porque yo no puedo quitarme de mi cerebro mis 40 años de servicio, y que también como infante de marina he luchado contra el Senero Luminoso y Tópa Camaro. Entonces, yo tampoco puedo quitar eso de mi vida. Entonces, eso soy yo. Y entonces, yo primero me debo a eso, a esa victoria que tuvimos contra el Senero Luminoso y Tópa Camaro. ¿Y tú también, congresista? ¿A ver, política también? Sí, coyunturalmente estoy en el mundo político, pero no quiero hacer declaraciones políticas sobre este caso. Muy bien, quedó clarísimo. Muchísimas gracias, congresista. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Un saludo a Canal N por sus 15 años de 10 de mañana. Un saludo para tenerla. Muchísimas gracias, congresista, tu vino. Lo vamos dejando. Muchísimas gracias, Lourdes, por habernos permitido hablar con la comisión. Así es, Carlos. Bueno, queríamos, antes de poder terminar, preguntarle también unas declaraciones que pudimos recoger hace unos minutos, porque además contarte que la sesión, perdón, la comisión, Oscar López Meneses, que está funcionando de manera reservada, lo está haciendo de forma simultánea a la comisión permanente, solo que en otro ambiente del Congreso. Antes de que se iniciara la sesión de hoy, pudimos hablar con su presidente muy brevemente, pero eso lo presentaremos ya más adelante. Así es. Te tengo que dejar, Lourdes, vamos con esas declaraciones más adelante, porque ahora tenemos más aquí, desde estudios a las asociaciones.